La guapa actriz de 56 años, Erika Buenfil, ha tenido gran auge en TikTok, una red social que se consideraba era para chavitos, pero poco a poco ha ganado popularidad y ahora es la reina en dicha plataforma. Hace poco, recibió su placa oficial por los millones de seguidores que tiene y seguro te preguntas cuánto gana por subir vídeos en TikTok, por lo que Televisión Notas se dio a la tarea de investigar cuánto podría estar percibiendo gracias a sus divertidos TikToks. Dicha plataforma empieza a pagar a partir de los 1.500 seguidores y entre más tengas, podrás generar dinero y percibir más como creador de contenido. Se estima que por cada 10.000 seguidores recibes alrededor de 100 dólares. Erika Buenfil cuenta con poco más de 5 millones de seguidores en su cuenta de TikTok, por lo que podría estar recibiendo un centavo de dólar por cada seguidor, es decir un total de 50.000 dólares, lo equivalente a 1.230.000 pesos. Por si fuera poco, la reina del TikTok, podría recibir propuestas de sellos discográficos como Universal Music, Sony Music y Warner Music, que patrocinan a creadores de dicha plataforma cuando desean aumentar el número de reproducciones de una canción popular o que una canción antigua se vuelva a posicionar en los primeros lugares. Hace poco confesó a un periódico que su hijo le pidió que ya no subiera más contenido, pues TikTok era para chavitos, pero ella decidió seguir haciendo lo que le gusta y continuar creando contenido creativo para dicha red social. Erika Buenfil también ha recibido propuestas de diversas marcas, por ejemplo, de una famosa pizzería y la plataforma más importante a nivel mundial de contenidos streaming, para crear vídeos divertidos y así aumentar sus posibilidades económicas. En caso de que llegue a un acuerdo con las marcas, la reina del TikTok, podría recibir entre 1.000 dólares, 24.600 pesos, y 2.000 dólares, 49.200 pesos, por cada 10.000 vistas. Hasta ahora, Erika Buenfil tiene 5.5 millones de suscriptores en su cuenta, ha publicado 205 vídeos y su estilo ha cautivado tanto que, ha invitado a su hijo como colaborador en uno, que otro clip.